Hola, hola muchachos, bienvenidos a los tutoriales de Fabian el publicista. Primero que todo, gracias muchachos, gracias, gracias, mil, mil gracias por tanto apoyo. Llegué a 10.000 suscriptores y todo gracias a ustedes. Así que por eso, el tema de hoy es una edición especial y vamos a aprender a hacer el efecto de cabezota. Como pueden ver, es un fotomontaje que se ve súper profesional, se ve súper difícil, pero adivina qué. Ok, es muy fácil y yo te lo voy a enseñar ahora. Listo muchachos, comencemos. Primero lo primero, la tomada de las fotografías. Fíjate, esta es la foto de la gran cabezota, hacer que mi foto a la cámara lo que más pude para que se viera lo más grande posible. Y después, tomé mi cuerpo, la foto es como si estuviese sosteniendo algo. Recuerden esto, tengan los brazos separados del cuerpo, ya les voy a decir por qué. Fíjense que no es un estudio fotográfico, es la sala de mi casa. Ok, comencemos. Lo primero que voy a hacer es voy a pasar esta fotografía del cuerpo a Photoshop y con nuestra siempre útil herramienta pluma, vamos a comenzar a silvetear todo el cuerpo para extraerlo del fondo. Comencemos. Perfecto. Ahora, teniendo ya silveteado todo el cuerpo, la parte del cuerpo que nos interesa, vamos a dar clic derecho y vamos a dar clic con la opción hacer selección para que quede nuestra selección hecha. Voy a clic en OK y ahí podemos ver nuestro caminito de hormigas. Vamos a pulsar la tecla Ctrl J o Comando J para extraer el cuerpo. Aquí lo tenemos. Adicional a esto, voy a seleccionar aquí abajo en fondo y voy a crear una capa nueva donde voy con la herramienta cuenta gotas. Voy a dar un clic para poder seleccionar el color del fondo y poder pintar un nuevo fondo. Con la herramienta de bote de pintura, vamos a esconder fondo, selecciono capa que es la del fondo. Y perfecto, ahí tengo mi nuevo fondo. La ventaja es que he separado el fondo de la fotografía para poder seguir trabajando. OK, vamos a escribirle aquí fondo. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir otra vez a la carpeta y vamos a seleccionar nuestra fotografía del rostro y vamos a extraer esa fotografía. Vamos a abrirla en otra imagen aparte, en Photoshop. Y de la misma manera, con la herramienta pluma, vamos a acercarnos a la cara, pero ojo con lo que voy a hacer. Esta vez no la voy a silvetear completamente a ras porque podemos ver que en este caso la foto que yo me tomé no estaba afeitado. Tengo la barba y tengo aquellos vellos vibrantes, esos cabellos vibrantes y esto no se puede perder. Así pues, no voy a hacer en toda la cara completamente lineal la silveteada, sino simplemente en esta parte donde no hay vello. Listo, habiendo terminado de hacer la selección, fíjate cómo queda el trazado. Vamos a dar clic derecho, doy clic en la opción hacer selección, doy clic en OK, ahí tengo mi caminito de hormigas, tengo máscara de selección. Control J, Comando J para extraer la cabeza. Cabeza, perfecto, ahí la tenemos. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos llevar esta cabeza hacia el archivo donde están los brazos para poder comenzar con el fotomontaje. Voy a ponerle la cabeza y listo, continuamos. Ahora, fíjense lo que voy a hacer. Voy a esconder la capa cuerpo, la capa del fondo, solo voy a dejar la de la cabeza. Y vamos a fijarnos que falta un borrar, falta un arreglar las partes donde está el cabello, donde hay tanta vibración entre el cabello y la barba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a la herramienta borrador, vamos a desplegar acá y vamos a escoger esta herramienta que ya he utilizado en anteriores tutoriales, que se llama la herramienta borrador. Esta lo que me permite es poder borrar rápidamente el color que seleccione ese más que ustedes ven dentro del círculo. Y aquí, por medio de la tolerancia, le aumentamos qué tanto porcentaje quiero que borre de ese mismo color. Así pues, vamos a pasarlo por todo el alrededor para que quite y unique exclusivamente ese fondo, pero sin dañar la vibración que tiene el cabello. Continuemos. Y listo, aquí tenemos nuestra cabeza perfectamente silueteada gracias a la herramienta fondos que me permite quitar estas vibraciones, pero sin dañarme la fotografía. Listo muchachos. Ahora voy a esconder la cabeza, voy a activar el cuerpo y ojo con lo que vamos a ver. Esta es una de las herramientas avanzadas de Photoshop. Vamos a dar clic en edición y vamos a buscar una opción que se llama deformación de posición libre. Ojo con lo que va a suceder aquí. Fíjate que en esta imagen que está silueteada aparece una malla encima de ella, lo cual esta malla me va a permitir manipular, deformar esta fotografía para poder definir exactamente dónde deben estar los brazos teniendo la cabeza. Simplemente se las quería mostrar porque miren lo que voy a hacer. Voy a cancelar acá. Voy a activar la cabeza. Voy a sacar una copia. Control J, Comando J. Recomiendo que nunca trabajen con la original por si de pronto algo se daña, puedan volver a él. Así pues, voy a seleccionar acá la imagen, voy a pulsar Control T o Comando T, que son las opciones para modificar la cabeza y vamos a empezar a darle la posición que queremos. Así pues, vamos a empezar aquí a darle giro. Muy bien. Vamos a definir este lado de la cabeza para que ella nos quede por acá. Perfecto. Me gusta esta posición, así que si estoy de acuerdo con ella simplemente pulso Enter, la dejo ahí. ¿Y esto qué nos indica? Esto nos indica el lugar hacia donde tienen que ir las manos. Una mano debe ir hasta acá, la otra debe tener la otra parte de la cara. ¿Cómo lo voy a lograr? Lo primero que voy a hacer es que con cabeza copia voy a bajarle la opacidad para que se pueda ver el cuerpo, para que podamos verlo de atrás. Voy a bajarle un poquito más. Ahí está bien. Vamos a bajarle en 40% la opacidad para que podamos ver los brazos. Vuelvo y selecciono este cuerpo, Control J, Comando J, para evitar dañar la original. Y miren lo que voy a hacer con el cuerpo copia. Voy a dar clic derecho sobre él y voy a convertirlo en un objeto inteligente. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para que cuando haga cambios deformativos sobre una imagen, yo después pueda arreglarlos. Así pues, ya tengo el objeto convertido en objeto inteligente y me devuelvo al clic en el menú de edición. Y vamos a deformación de posición libre. Fíjense que vuelve y aparece la malla encima de la fotografía. Perfecto, esto es lo que necesito. Ahora lo que debo hacer, y una de las cosas que la herramienta de deformación de posición libre me exige, es que marque las zonas de anclaje. ¿Cuáles son las zonas de anclaje en el cuerpo humano? Por donde hay movimiento. Vamos a dejarlas aquí en las rodillas. Vamos a marcar un clic aquí en las puntas. Vamos a dar un clic en el hombro y vamos a dar clic en otro. ¿Por qué no doy en los antebrazos ni en las muñecas? Pues porque estos deben mantener su posición y lo único que yo debo hacer, primeramente, es acercar la mano hacia la cara, hacia la gran cabeza. Así pues, voy a seleccionar aquí y con la tecla Alt voy a pulsarlo, el botón, y fíjate que me permite empezar a hacer que el brazo gire. Ahí podemos ver cómo estoy moviendo el brazo hacia la cabeza. Perfecto, aquí va uno. Y ahora voy a seleccionar el otro brazo y manteniendo la tecla Alt, fíjate que ese puntico que creé en el hombro se convierte en un eje de rotación que me permite deformar la cabeza, la mano, el brazo, y me lo lleva hacia el lugar que quiero. Perfecto, yo estoy moviendo uno. Se me movió el otro. Tú, tranqui, no pasa nada. Vamos a pulsar otra vez Alt y empezamos a moverlo. Y este es un juego de tome y lleve hasta que se acomoden los brazos en el lugar que realmente quiero. Perfecto, ya tengo un brazo. Vamos ahora por el otro. Muy bien. Y por último voy a dar un clic, voy a crear un nuevo punto en esta muñeca para con la tecla Alt poder darle un poquito más de giro y poder entrar aún más la mano en la cara para poder hacer que realmente se note que está sosteniendo la cara. Vamos a mirar aquí con este punto, el del hombro del otro brazo. Muy bien, lo empiezo a correr. Y perfecto, esta es la posición que quiero, esta es la que me gusta. Así pues voy a ir a la parte superior y voy a dar clic en aceptar y ahí tengo modificado mi brazo anterior. Voy a esconder aquí, vamos a poner el fondo, vamos a activar la cabeza y vamos a darle aún mayor opacidad. Perfecto, vamos súper bien por la posición de los brazos y de la cabeza. Teniendo seleccionada la capa de cabeza, voy a crearle una máscara de capa, pues voy a empezar a borrar todo aquello para poder empezar a mimetizar la cabeza con los brazos. Así pues lo primero que voy a hacer es que voy a seleccionar máscara de capa, la máscara de capa en la capa de la cabeza. Y voy a agarrar el borrador y simplemente voy a empezar a pasarlo para borrar toda la cara. No te preocupes por esto, lo único que estoy haciendo es buscando, evidenciando la esquina para empezar a mimetizar la cara con el brazo, que es lo primero que voy a hacer. Muy bien, aquí tengo ya visible la capa. Y fíjate que cuando uno borra en una máscara de capa, teniendo la casilla del color frontal en blanco, es la opción que yo puedo tener para borrar. Pero si ahora lo que voy a hacer es lo contrario, restaurar, debo intercambiar el blanco por el negro. Así pues cuando ya empiece a pasar el borrador, fíjate que ya no me está borrando, sino lo que está haciendo es recuperando. Listo, vamos a empezar, vamos a hacerlo más chiquito. Vamos a acercarnos más a la imagen y vamos a empezar a hacerlo de manera minuciosa. No le tengan miedo a los píxeles, ya lo hemos hablado anteriormente. Y es recomendable que los veas, que te acerques a ellos, pues los píxeles son los que te van indicando por dónde es que vas cruzando y si vas por buen camino. Fíjate que ahí nos está diciendo, si vas muy por buen camino, vamos acercándonos un poquito más, lo hacemos un poquito más pequeño al borrador. Y empezamos a pasarlo poco a poco por el borde del brazo. Perfecto, fíjate que ahí ya tenemos arreglada la parte del brazo. Ahora vamos a mirar cómo hacer con los dedos, perdón, los dedos en la misma situación. Los dedos debemos tener todo el borrador en la parte del color frontal en blanco para poder quitar todo lo que está alrededor de los dedos y poder saber exactamente dónde es que debo colocar los dedos para que haga la simulación de que está sosteniendo la cabeza. Voy a borrar todo el alrededor de los dedos. Bien, me acerco a ellos y vamos a hacer la misma jugada. Vamos a intercambiar el blanco con el negro. Perfecto. Y vamos a acercarnos con el borrador. Fíjate que la dureza del borrador está en un 70, en un 80%. Es una buena medida para poder empezar a borrar. Perfecto, vamos a empezar a hacer acá. Y listo, empiezo a hacerlo por este lado. Hago más chiquito el borrador y me acerco más, que los píxeles se revelen. Eso me va a servir para poder saber exactamente dónde debo encubrir esas esquinitas que se están viendo en los dedos y que me va a poder delatar que el fotomontaje no está quedando bien. Perfecto. Ahí acabamos de lograr posicionar la primera mano. Vamos a hacer lo mismo. Me aseguro de que el color frontal esté en blanco. Y tengo con el borrador y voy a empezar a borrar todo aquello que se acerque a la mano, a los dedos principalmente. Vamos a empezar a borrarlo muy bien para que nos evidencie la mano. No te preocupes con eso, estamos borrando encima de la máscara de capa para no tener que dañar la imagen. Perfecto, muy bien. Vamos a dejarla aquí de esta manera. Y ahora voy a reinvertir para ponerlo en negro el borrador. Y voy a empezar a acercarme, a empezar a borrar y a acercar poco a poco a los dedos que voy a dejar. Solo voy a dejar este dedo principal y obviamente voy a dejar el dedo gordo. Vamos a acercarme un poquito más. Acuérdense que los píxeles son los que nos ayudan a revelar exactamente por donde vamos. Así que no les tengan miedo, comencemos. Y listo. Fíjate ahora como ha quedado. Lo único que hemos hecho es arreglar la imagen por medio de máscaras de capa y borrar lo más cerca posible para que logremos metizar las manos. Fíjate cómo se ven las manos, ya se están empezando a ver. Mimetizadas con la cara y como si estuviera realmente teniendo el rostro. Lo mismo tal cual como hicimos el corte con el brazo. Ahora viene la colorización. Ahora voy a seleccionar el cuerpo y voy a sacar otra copia para poder hacer una modificación. Fíjate que este brazo está un poco iluminado, así que vamos a darle un poquito de oscuridad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seleccionar la capa y por medio de la herramienta de su exponer vamos a activar la opción de medios tonos. Vamos a darle un poquito más de tamaño y simplemente vamos a hacerle un pasón delicado porque el brazo está muy sobreexpuesto. Está muy iluminado y lo único que quiero hacer es bajarle un poquito esa exposición. Eso, perfecto. Ahí neutralizamos ese brillo tan invasivo que tenía y vamos a darle un poquito de iluminaciones y vamos a pasar esta parte del sobreexposición con iluminaciones un poquito en el brazo para oscurecerlo. Perfecto, más que suficiente para bajarle la oscuridad. Ahora a colorizar. Vamos a ponernos en la parte superior y vamos a crear una capa de ajuste que se llame tono y saturación. Lo primero que vamos a hacer es cancelar un poco ese brillo amarillo, ese tanto color chispeante que hay en la fotografía. Vamos a bajarle un menos 20, algo mínimo para que podamos ver un poco el cambio y la neutralización de tantos colores. Perfecto, ahora vamos a crear una que se llame niveles y vamos a empezar a manipular esa parte oscura que debe tener la fotografía. Fíjate que desde los medios tonos estoy oscureciendo toda la foto, pero ¿por qué lo hago? Porque después voy a venir aquí a la máscara de capa de la capa de ajuste de niveles y con el borrador, con la herramienta borrador, voy a dar clic derecho, me aseguro de que la dureza esté completamente en cero, vamos a darle gran tamaño y vamos a empezar a limpiar la fotografía. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy tratando de darle más oscuridad en aquellas partes donde no la tenía, pero del resto vamos a dejar la fotografía con la oscuridad que tiene, que es muy buena y que nos permite trabajar muy bien. Lo único que quería oscurecer más era la parte del brazo, vamos a dejar el resto tal cual como está. Ahí podemos ver, estamos borrándose en la máscara de capa de la capa de ajuste de niveles. Fíjate ahí, ahí damos un poquito más de oscuridad al lugar que necesitamos, vamos a ponerlo debajo también de la saturación para que no brinque tampoco ese brillo sobre el color, perfecto. Y por último vamos a fusionar todas estas capas para darle una mayor riqueza a la textura, fíjate como está la textura. Vamos ahora a agarrar y mezclamos las teclas CTRL, SHIFT, AL y la tecla E. Perfecto, aquí tengo una nueva capa, muy bien, y lo que voy a hacer es dar clic en el menú filtro y vamos a buscar la opción que se llama corrección de lente. ¿Para qué vamos a hacer esto? Porque en esta corrección de lente voy a dar clic en la pestañita medida y vamos a mirarnos en la sección que llama viñeta, esto con la intención de hacer lo siguiente, de poder oscurecer un poco las esquinas, ok, doy clic en ok, perfecto, saco una nueva copia, CTRL o comando J y a ella voy a dar clic en el menú filtro, voy a buscar la opción de otro y vamos a buscar el paso alto. Este también es un efecto que hemos utilizado muchas veces en los fotomontajes y lo que ayuda es a darle aún una mayor riqueza a la calidad de la textura. Así pues, doy clic en ok, fíjate como la capa me queda en el color que me queda, pero ahora lo que voy a hacer es por medio del modo de fusión voy a seleccionar la opción de superponer y fíjate lo que hemos hecho, así estaba la textura antes y así está la textura ahora. Así pues muchachos, aquí está el efecto de gran cabezota. ¿Difícil? ¡Para nada! Amiguitos, dale like si el fotomontaje te gustó. Y si tienes dudas, no dudes, déjame tus preguntas en la barra de comentarios. Suscríbete ya a mi canal y compártelo con tus amigos, de esta manera me ayudas a seguir haciendo más y más tutoriales. Te ha hablado Fayanel Publicista, hasta la próxima mis amigos. Chao, chao.